Pues bueno, para nosotros es muy importante, el Gobierno vasco ya tenía, allá por el 2006, creo recordar, un convenio firmado, en su caso con la Casa Cooperativa de Sunchales, y nos parecía que en sistema cooperativo Argentina y Euskadi teníamos similitudes y queríamos establecer también lazos para intercambiar proyectos, intercambiar experiencias, retos a futuro y cómo no, poder también importar acciones o programas que se estén desarrollando en Argentina, que para nosotros puedan ser interesantes o viceversa, porque es también para nosotros importante ver qué se está haciendo en otros sitios y qué cosas interesantes podemos nosotros también trasladar a nuestro sistema cooperativo vasco. Por tanto, para nosotros la suscripción de este acuerdo de colaboración es muy importante porque creemos que sí que nos va a facilitar ese intercambio, unas líneas o acciones directas, sobre todo también muy centrado en los jóvenes, que creemos que va a favorecer. Y respecto a estas diferencias y similitudes con el movimiento cooperativo de allí, ¿cuáles serían para ustedes las más importantes? Bueno, la similitud más importante creo que es un modelo cooperativo que está también muy desarrollado en Argentina, un modelo que compartimos los valores, los siete principios cooperativos, el desarrollo total del cooperativismo es aquí también importante, para nosotros ha sido una grata sorpresa porque no esperábamos que estuviese tan desarrollado como nos lo hemos encontrado, similitudes, 10% del PIB argentino nos han comentado que sería el cooperativismo aquí, en Euskadi es alrededor de un 7% y la mayor diferencia es que nuestras cooperativas son de trabajo asociado, las más importantes son cooperativas también industriales en las cuales los socios son a su vez trabajadores. Y aquí, bueno, pues está también muy desarrollado el sistema de cooperativas de servicios, que por cierto ha sido para nosotros muy interesante, cómo esas cooperativas desarrollan unas necesidades que no han sido desarrolladas por otra vía, ¿no? Cómo se le ha podido dar a la gente esos servicios básicos en forma cooperativa para nosotros ha sido, bueno, algo reseñable. ¿Tanto allí no hay en el País Vasco cooperativas que presten servicios de agua potable ni en saneamiento? Cooperativas de servicios no tenemos porque, como comentaba, nosotros somos un país verdaderamente pequeño, de una extensión mínima, un tercio de la provincia más pequeña de ustedes, ¿no? Y somos dos millones de habitantes, por tanto, las distancias o esa problemática que pueda haber aquí en cuanto a las cooperativas de servicio, pues para llevar el agua, el gas o la electricidad, pues a núcleos del interior, donde las distancias son más largas, en el País Vasco no contamos con esa problemática geográfica. Por tanto, no se han desarrollado este tipo de cooperativas. Y en cuanto a la educación cooperativa, ustedes tienen también un gran desarrollo en lo que es los más chicos y la propagación, ¿no? Creemos que en la educación cooperativa tenemos que avanzar. Queremos hacer esfuerzos para empezar a meter materia cooperativa, lo que sería, bueno, pues desde que los niños son pequeños. Porque en estos momentos contamos con un máster específico de la Universidad Pública de Economía Social, que para nosotros es vuestra economía solidaria. También la Universidad de Mondragón, Mondragón Universitatia, tiene un grado específico en el cual sus alumnos, mientras son alumnos, montan ya cooperativas, pero tenemos que seguir avanzando en este camino, estos pasos. Pues esta visibilidad de la que antes nos quejábamos, pues que al movimiento cooperativo le falta un poco, pues esa visibilidad en la sociedad, poner en valor. Creemos que es una cosa que hay que ir trabajando en la educación desde muy pequeños. Y todavía ahí tenemos un reto y un camino que recorrer. ¿Y el otro reto cuál sería? Una difícil pregunta. ¿El otro reto cuál sería? Yo creo que el cooperativismo tiene varios retos, ¿no? Bueno, uno importante puede ser la adaptación, también adaptarse a los nuevos tiempos. Es decir, nuestras cooperativas son muy antiguas. Ayer visitábamos aquí también la cooperativa de agua potable de Sunchales, que tiene 75 años. Sabemos que vuestras cooperativas también tienen, bueno, hay algunas que tienen más de 100 años. Las nuestras, quizás más recientes, alrededor de 50, 60, pero sí creemos que los tiempos han cambiado. Estamos en un mercado globalizado y que el cooperativismo tiene que evolucionar también un poco hacia, bueno, hacia ese mercado nuevo, esa situación nueva en la que nos encontramos. Por tanto, creemos que un reto grande del cooperativismo es esa adaptación a los nuevos tiempos. ¡Gracias!